Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú, así eres Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, debemos mover Yo te adoro, yo te adoro Aquí estás, obrando en mí Yo te adoro, yo te adoro Aquí estás, debemos mover Yo te adoro, yo te adoro Aquí estás, obrando en mí Yo te adoro, yo te adoro Aquí estás, debemos mover Yo te adoro, yo te adoro Yo te adoro, yo te adoro Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Yo te adoro, yo te adoro Aquí estás, tocando mi corazón Yo te adoro, yo te adoro Yo te adoro, yo te adoro Aquí estás, tocando mi corazón Yo te adoro, yo te adoro Aquí estás, sanando mi corazón Yo te adoro, yo te adoro Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Tú eres milagroso Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, debemos mover Yo te adoro, yo te adoro Aquí estás, sanando mi corazón Yo te adoro, yo te adoro Aquí estás, sanando mi corazón Yo te adoro, yo te adoro Aquí estás, tocando mi corazón Yo te adoro, yo te adoro Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Milagroso, milagroso Así eres tú Declara Así eres tú Así eres tú Así eres tú Milagroso, milagroso Dios Así eres tú Así eres tú Milagroso, milagroso Dios Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Milagroso, milagroso Dios Sanador, tu eres Así eres tú Así eres tú Así eres tú Siempre estás obrando, siempre estás obrando Así eres tú, así eres tú Así eres tú, así eres tú Así eres tú, milagroso sanador Así eres tú, así eres tú Así eres tú, glorioso, glorioso salvador Así eres tú, así eres tú Así eres tú, milagroso rey de gloria Rey de gloria, rey de gloria Así eres tú, así eres tú Oh, Salvador Así eres tú, rey de gloria Así eres tú, tú siempre estás obrando Tú siempre estás trabajando No descansa, no descansas, no descansas No descansa, el que cuida a Israel No descansa, no duerme, no duerme No descansa, no descansa Así eres tú, así eres tú Así eres tú, milagroso salvador Así eres tú, así eres tú Así eres tú, milagroso salvador Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú, mi Dios Así eres tú, así eres tú, milagroso abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú, así eres tú, milagroso abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, milagroso abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú, así eres tú, milagroso abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, milagroso abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú, milagroso abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, milagroso Señor Así eres tú, así eres tú, soberano eres tú, así eres tú, así eres tú, tú eres la luz Así eres tú, así eres tú, tú eres fiel y verdadero Tu nombre es fiel y verdadero, está escrito Hoy Señor declaramos que tú eres Señor, el Dios de lo imposible Tú eres el creador de todo, Señor no hay nada imposible para ti en esta mañana Tú eres la resurrección y la vida, tú eres el camino y la verdad Hoy Papá declaramos tu grandeza sobre la tierra Hoy Señor declaramos esa grandeza sobre nuestras familias, sobre nuestras ciudades Sobre Señor nuestros contendentes Hoy Señor declaramos que tú eres el verdadero y fiel Que va a empezar y lo que empezás y vas a cumplir y se va a terminar Hoy Señor tenemos la seguridad que lo que tú empezaste se va a cumplir Señor tus promesas son sí y amén Hoy Señor yo declaro que Señor tus tiempos a veces no son nuestros tiempos Pero Señor no importa lo que viene Señor tú lo vas a cumplir Estas palabras, estas promesas se van a cumplir Porque tus profecías Señor son sí y amén Hoy declaramos en ese tiempo Señor que tú eres la resurrección Y hoy aunque parece que la palabra fue detenido Tú eres la resurrección Aunque parece que no hay nada que está sucediendo alrededor Tú eres la resurrección Tú estás llamando lo que no es y estás poniendo en existencia Hoy Señor tú estás creando cosas que fue imposible para tener Hoy Señor tú estás poniendo Señor vida donde no había vida Hoy Señor tú estás Señor llevando agua donde no había agua Señor tú estás sacando de un pozo seca Señor tú estás empezando Señor que este pozo empieza a fluir agua, 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 agua Hoy declaramos Señor sobre hijos que han abandonado el camino de Dios Hoy los llamamos, los llamamos de vuelta, los llamamos de vuelta a la casa Los llamamos del norte, al sur, al este, al oeste Y declaramos que estos hijos llegan y vuelven a casa Y vuelven al lugar de prometido que tú tienes con ellos Gracias papá lo que estás haciendo en ese tiempo Te damos la honra y la gloria Hoy declaramos que tú eres el verdadero, el fiel de todas las naciones Tu nombre está escrito sobre los cielos y sobre la tierra Hoy papá este nombre tiene poder Yeshua declaramos este nombre sobre Argentina Declaramos este nombre sobre Venezuela, sobre Colombia, sobre los Estados Unidos Sobre Guatemala, sobre Nicaragua, sobre México, sobre Costa Rica, sobre Bolivia, sobre Brasil Hoy Señor declaramos sobre España, sobre Chile, sobre Francia, sobre Alemania Sobre Inglaterra, sobre Inglaterra Hoy Señor estamos declarando Señor sobre ciudades, sobre Las Vegas Declaramos que ha sido la ciudad conocida por el pecado Pero hoy Señor queremos que declarar una palabra de redención sobre esta ciudad Que tú Señor saca lo que era imposible Lo que pareció que no había forma de vivir Y hoy declaramos y enviamos una palabra de vida Señor luz en la oscuridad Luz, luz, luz que penetra en esta oscuridad de la ciudad Hoy declaramos sobre Las Vegas, sobre Señor California Sobre San Francisco Señor donde ha sido un lugar donde entra mucha inmoralidad Hoy declaramos que tú eres Señor el estandarte sobre la ciudad Tú eres el estandarte sobre la provincia Tú eres el estandarte sobre la nación Y eres tú papá que Señor eres Giovanni Lo declaramos este nombre, declaramos este estandarte de santidad Este estandarte de tu sangre, este estandarte de redención Este estandarte que traiga Señor todo que ha sido perdido Señor Y traiga a la luz para que empiece a vivir en el nombre de Jesús Gracias, gracias papá por lo que estás haciendo Gracias, 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 gracias Aviva el agua, aviva las aguas, las aguas, las aguas Empiezan a subir en esta mañana Y las aguas empiezan a subir Donde Señor, donde estuvimos antes en una posición Ahora entramos a otro nivel Tú estás llevando a tu iglesia Estás llamando a tus hijos Suben, suben, suben A los lugares altos En ti hay resurrección En ti hay ríos de vida Amén, este declaramos este ríos En ti hay resurrección Está todo en ti papá En ti hay ríos de vida Amén, amén, amén En ti hay resurrección Declaramos este ríos En ti hay ríos de vida Amén, 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 amén En ti hay resurrección En ti hay resurrección En ti hay ríos de vida En ti hay resurrección En ti hay ríos de vida En ti hay resurrección En ti hay ríos de vida Amén, 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 amén En ti hay resurrección Amén, 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 amén En ti hay ríos de vida Amén, 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 amén En ti hay resurrección En ti hay resurrección En ti hay ríos de vida, en ti hay resurrección En ti hay ríos de vida, en ti hay resurrección En ti hay ríos de vida, en ti hay resurrección En ti hay ríos de vida, en ti hay resurrección En ti hay ríos de vida, solamente en ti hay resurrección Solamente en ti hay ríos de vida, en ti hay resurrección En ti hay ríos de vida, en ti hay resurrección En ti hay ríos de vida, solamente en ti hay resurrección Solamente en ti hay ríos de vida, solamente en ti Solamente en ti hay ríos de vida Fluce, fluce, el río de vida Fluce, fluce, el río de vida Ríos de vida Fluce, fluce, tu río de vida Fluce, fluce, tu río de vida Ríos de vida Fluye, fluye tu río de vida Fluye, fluye tu río de vida Ríos de vida Fluye, fluye tu río de vida Fluye, fluye tu río de vida Ríos de vida Solamente en ti hay resurrección Solamente en ti hay ríos de vida Solamente en ti hay resurrección Solamente en ti hay ríos de vida Ríos de vida solamente en ti Hay 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 ríos de vida solamente en ti En ti, hay ríos de vida Solamente 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 en ti, solamente en ti, hay ríos de vida Solamente en ti, solamente en ti, hay ríos de vida Solamente en ti, solamente en ti Y nada más que en ti, solo en ti No hay nadie más que tenga ríos de vida eterna Solo en ti, hay vida eterna Solo en ti, hay resurrección Solo en ti, hay vida eterna Solo en ti, hay resurrección Solo en ti, hay vida eterna Solo en ti hay resurrección Solo en ti hay vida eterna Solo en ti hay resurrección Solamente en ti, solamente en ti Únicamente en ti hay vida eterna Solamente en ti, solamente en ti Solamente en ti hay vida eterna Solamente en ti, solamente en ti Hay vida eterna Solamente en ti, solamente en ti Hay vida eterna Solamente en ti, solamente en ti Hay vida eterna Solamente en ti, solamente en ti Hay vida eterna Hay vida eterna Solamente en ti, solamente en ti Solamente en Ti hay vida eterna Solamente en Ti Solamente en Ti hay vida eterna Solamente en Ti Solamente en Ti Solamente en Ti Hay vida eterna Solamente en Ti Solamente en Ti Hay vida eterna Solamente en Ti 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 Hay vida eterna Solamente en Ti Solamente en Ti Solamente en Ti Solamente en Ti Hay vida eterna Hay vida eterna Solamente en Ti 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 hay vida eterna Toda la nación de Venezuela se une a este cántico y canta Solamente en ti, solamente en ti hay vida eterna Solamente en ti, solamente en ti hay vida eterna Vamos Venezuela, reconoce Solamente en ti, solamente en ti hay vida eterna Solamente en ti, solamente en ti hay vida eterna Solamente en ti, solamente en ti, solamente en ti hay vida eterna Solamente en ti hay vida eterna Solamente en ti hay vida eterna Am, Am, Am Te adoramos Am, Am Am, Am Am, Am Am, Am Am, Am Am Am, Am Am, Am Am, Am Am, Am 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 Resurrección y vida Ay Resurrección 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 Hay Resurrección y Vida 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 Te adoraron. Esta mañana. Eres tú que se ha glorificado. Eres tú. Que es la resurrección. Y la vida. Eres tú papá. Quieres todo eso. No cambia nada. Pero me uno. Me uno. Me uno. En tu casa. En esta mañana. Donde estás. Tal vez en una oficina. En tu auto. Únete con el cielo. Únete con el cielo. Adórale. Dale la gracia. Dale la honra. Que Él merece. Porque ese acto. De dar gloria. Es llevar fruto. Y la palabra dice. Que vamos a ser reconocidos. Por el fruto. Que damos. Y glorificamos el Padre. Cuando damos mucho fruto. Cada vez que. Damos fruto. Estamos dando gloria. Gloria. Entonces cuando estamos llenos de fruto. Entregando ese fruto al Padre. Estamos dando más gloria. Más gloria. Más gloria. Así nos conectamos. Mantenemos conectado. Mantenemos conectado. Con la identidad. De nuestro Padre. En ese tiempo. Mantenemos conectado con la vida. Que es la vida. La vida eterna. En ese día. Gracias. Gracias por tus adoradores. Que han unido. Que han tomado tiempo. Para poner en la brecha. Sobre su ciudad. Sobre sus familias. Hay miles y miles. Que están. Señor. Conectados. Hoy en día. No. De este canal. Pero en diferentes lugares. Donde Señor. Tú depositaste. Un deseo. Un anhelo. De estar. Donde tú estás. Porque en este matriz. En este vientre. Tú estás naciendo. Algo nuevo. Algo está haciendo. Señor. Nacido. De nuevo. En la ciudad. Porque hay hijos. Que están en la brecha. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por ese fuego. Que ellos mantienen encendido. Cada vez. Que traen su aceite. Que mantienen el fuego. Señor. Encendido. Gracias. Porque la lámpara. No se apaga. El fuego. No se apaga. Tu gloria. Se llena la tierra. Se llena. Se llena. Se llena. Porque eres tú. Eres tú. Gracias. Papá. Gracias. Gracias por tus hijos. Gracias. En este día. Que tú eres. La resurrección. Y hoy declaramos. Sobre sus pensamientos. Resurrección. Algunos han quedado. Con pensamientos. De muerte. No de quitar la vida. Pero. Señor. No están viviendo. Toda la vida abundante. Que tú. Señor. Entregaste. Han quedado paralizados. Por palabras. Que fueron soltadas. Y creyeron. En esta palabra. Y trajo muerte. A sus vidas. Pero hoy. Señor. Empezamos a pensar. En las cosas. De arriba. Pensamos. En la esperanza. Que tenemos. En Cristo Jesús. Pensamos. Y ponemos. Nuestros pensamientos. En el futuro. Que tú tienes. Preparado. Para tu novia. Ponemos. Nuestros pensamientos. El gozo. Que tú renuevas. En este día. Porque en ti. Señor. Está mi fortaleza. En ti. Está mi fortaleza. No importa. Las circunstancias. No soy. Una víctima. Soy más. Que vencedor. Tú. Venciste. Toda la cruz. Y por eso. Hoy en día. Yo vivo. No por mí mismo. Pero yo vivo. Junto contigo. Y juntos. Y vamos a. Vivir la vida. Abondante. Gracias papá. Por lo que vas a hacer. En este tiempo. Con tus hijos. Gracias. Gracias. Hoy sentamos. Este palabras. Como semillas. Estamos sembrando. Porque no proféticamente. Saca de tu bolsillo. Realmente no. Perdón. Sacamos de nuestro corazón. Lo que hay dentro. Si Cristo está adentro. Empieza. A sembrar. Este Cristo. Sobre la tierra. Hoy. Señor. Sembramos Cristo. Las verdades. De su palabra. Sembramos Cristo. En el norte. Sembramos en el sur. Sembramos. En el este. Y el oeste. Sembramos Cristo. La vida. Las palabras de vida. Que hay en el. Porque no hay vida. Si Cristo no es. Parte. Del cálculo. Gracias papá. Gracias. Sembramos esta vida. Sobre los matrimonios. Sembramos. Esta vida. Sobre los hijos. Sembramos esta vida. Sobre las iglesias. Que están. Como pilares de luz. En sus ciudades. Sembramos esta vida. Sobre las ciudades. Sobre los intendentes. Sobre los gobernadores. Señor. De las provincias. Sembramos. Señor. Sobre los presidentes. Y ministros. Señor. Embajadores. Señor. De las naciones. Que están. Señor. En distintos lugares. Hoy. Sembramos. 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 Señor. La vida. Sembramos como semillas. Vida. Vida. Con nuestra palabra. Con nuestras acciones. Sembramos. Y declaramos. Señor. Que estas semillas. De vida. Caen. A la tierra. Y producen. El fruto. Que trae gloria. Al pan. Gracias. Gracias. Por lo que estás haciendo. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Eres tú. Digno de toda la honra. Y toda la alabanza. Me uno con el cielo. Me uno con el cielo. Gracias. Papá. 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 Gracias.